Daisy Santa María, secretaria encargada de Hacienda del municipio, recordó para qué serían destinados los recursos de la adición presupuestal por 46 mil millones de pesos aprobados en primer debate de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo la noche de este miércoles. La adición está por un orden total de 46 mil millones de pesos, los cuales están destinados, uno, al proyecto de adulto mayor, dos, recursos del sistema general que están financiando servicios públicos de los establecimientos educativos oficiales, también recursos del régimen subsidiado, recursos tan importantes para toda la población de Barranca Bermeja. Por su parte, Alejandro Borges, asesor de planeación municipal, especificó que viene en este proceso de aprobación o no por parte de los corporados. Y pues ya esperar a que la presidenta ya cite a plenaria y a debate para que este proyecto de acuerdo sea aprobado y posteriormente sea también adoptado por nosotros como administración municipal. Hay de varias sectoriales, entre ellas incluidas también temas ambientales, temas de la Secretaría de Desarrollo, temas de la Oficina Asesora de Planeación también. Y pues con esto esperamos ya hacer una inversión ya en lo que resta del año. Entes descentralizados se verán también beneficiados con el proyecto de acuerdo 012 que lleva en curso en el Consejo Municipal más de 45 días.